En el mes de la ingeniería, la Facultad de Exactas invitó a un docente alemán a dictar un curso sobre digitalización en la construcción. La capacitación profundizó en cómo, a través de la realidad virtual, se pueden ver los proyectos arquitectónicos previos a la construcción. Quiero mostrarles a los estudiantes la tecnología que usamos en Alemania, y tal vez podamos encontrar soluciones que podamos utilizar con esas tecnologías alrededor del mundo, para mejorar el sector de la construcción, porque hay muchas situaciones de emergencia en el sector de la construcción, en el mundo. Producen muchas emisiones de CO2, mucha basura, es muy peligroso, y se invierte mucho dinero en edificios antiguos. Y la tecnología puede ayudarnos. La tecnología tiene un impacto cada vez más grande. Por ejemplo, inteligencia artificial, realidad virtual, impresiones en 3D. Alemania ha empezado a imprimir casas en 3D. Con esta tecnología, puedes ver edificios antes de construirlos. Para los ingenieros y arquitectos es mejor. Ofrece una conexión. Se puede integrar a todas las personas involucradas en el proyecto de construcción. Hace posible incluso encontrarse ahí dentro, a través de avatars. Hace posible encontrarse para reuniones, sin necesidad de viajar y tener interacciones culturales. El metaverso se viene. Ellos piensan que en dos o tres años la gente estará en las calles con sus gafas de realidad virtual. Es importante empezar a aprender a usar estas tecnologías, y hay que empezar a pensar usos de ellas en el trabajo.